Tiene 60, 30 y limitado ¿No hay ultra? No he visto la cinemática Quiero verla ¿Puedo ver la cinemática, por favor? Estás en Just Chat y lo he cambiado Voy a salir y volver a entrar, eh Quiero ver la cinemática A ver Va a estar muy fuerte el audio, puede ser, eh Aquí es el rey Sin estar arruinado, ¿no? Es Claudia Eris, tío Me acuerdo que estaba muerta Le flipa él ahí Está muy fuerte Es que puede estar muy fuerte el sonido Vaya Pues está en inglés los subtítulos Aunque sea la intro Thresh ¿Le libera a Thresh? Yo es que no me entero del lore Míralo Míralo Los personajes que ponen en la historia Para que la gente compre el juego Los que venden skins Los ponen aquí Especialmente a Ari Hay que ponerla O ya están obligados Pues ya se sabía No se sabían todos Pero que están aquí Porque ¿Sabes? ¿Qué te voy a decir? No sé Estos cinco personajes no son No sé Bardo, Chogaz Yo que sé Teemo Aurelion Sol Y no sé quién ¿Sabes? Me han pillado personajes que tal A ver Es que Es Karner ¿Sabes? Bueno, al lío Nueva partida Veterano heroico Joder Un juego Puedes cambiar En cualquier momento En aguas turbias Los monstruos son reales Cuando era una niña Mi madre fue asesinada Por un cobarde inmundo Llamado Gangplank Me disparó Y se alejó Pensando que Que había muerto No hubo juicio En aguas turbias Él era la ley Lo perseguí Maté a sus hombres Vi morir a Gangplank Tragado por las mareas De fuego Pero los monstruos No se acaban aquí Por siglos Los Bur Protegieron estas islas De los más temibles Pero incluso ellos Le temen a los Harrowinds Amenazas que llegan En la forma De la mortífera Mieda Negra Cortesía De nuestros vecinos Espectrales De las islas De la sombra Los Harrowinds Regresan cada vez Más fuertes Mientras que los Burus Se vuelven cada vez Más distantes ¿Por cuánto tiempo Más podremos Depender de sus plegarias Y su magia? Mis monstruos Son de carne y hueso No me asustan Voy a esperar a decir nada Para poder entrar en opciones ¿Vale? Transformarme en uno de ellos Se ve tan tranquilo Desde aquí arriba Ah, esto también Está doblado Completamente Todo Y no va a estar doblado Al español de España En serio Me lo estás diciendo De verdad, tío Con la comunidad de gente Que hay en España Que le gusta el LOL Me lo estás diciendo Por eso quiero mirarlo Quiero mirarlo, eh No he tocado nada Quiero mirarlo en opciones He asumido que se pondría En español de España ¿Puedo parar? Es que no quiero saltarme nada Al menos nuestro estilo De diplomacia Todavía incluye pistolas Por eso he dicho No quiero decir nada Hasta que no mire las opciones Como el menú estaba en español He asumido Que estaría todo en español De España Automáticamente Joder, que te identifica Dónde estás jugando No tiene mucho misterio Gangplank era un tirano, Sara Tú eres duro Pero no cruel Estoy orgulloso De ser tu primer oficial Y los demás están Los dibujos están súper bien hechos Y el fondo está súper bien hechos Las bandas te seguirán Es cuestión de tiempo No podrán seguirme Si están muertos Espero hacerlos cambiar de opinión Antes de que sean aniquilados Hay perros que no obedecen Hasta no ver el garrote Vayamos entonces Tío, ahora me meto y lo cambio Que no quiero meterme a uno Quiero tocar para no saltarme A la cinemática O lo que sea Vale Pues ahora cuando me des el control No tiene malo Nada Que no quiero jugar en español Tío Tampoco he visto arcane en latino Soy tonto Tiene que ser en el menú principal Jesus Christ Opciones Idioma Vale Gracias Por eso he dicho No quiero decir nada Hasta que no mire las opciones Porque no tendría ningún sentido O sea, sería una decisión Horrible por parte de Riot No haberlo hecho En español, claro ¿Qué voy a hacer? No sé Si es como estoy acostumbrado a jugar Mira, vamos a tener esta conversación otra vez Desde aquí todo parece casi tranquilo Pero sé cuál es la realidad ¿Me vas a comparar? Bueno No quiero meterme en discusiones de doblajes Jugar como es La gana, ¿vale? Porque parece que te está seduciendo con cada frase Supongo que va con el personaje de Miss Fortune, ¿verdad? ¿Habla? ¿Cómo? Así Y jugando a la diplomacia Bueno, al menos nuestro estilo de diplomacia aún implica armas Tal vez Pero cuando era rey de los piratas Gun Blanc solo hablaba con las armas Si uno a las bandas con violencia Se debe ser de la salvadora de la ciudad Y esté completamente doblado Es decir, todas las frases Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba para nada Un planero tirano, Sara Tú eres dura Pero no eres cruel Me alegro de ser tu contramaestre Y el resto están muy orgullosos de llamarte capitana Las bandas te seguirán Es solo cuestión de tiempo No podrán seguirme desde la tumba Espero hacer que cambien de opinión antes de que sea demasiado tarde Algunos perros no obedecen si no les enseñas el palo Muy bien, pues No hagamos esperar más al capitán Thorne Ah, movemos con el Qué raro Se me hace jugar algo parecido al LOL Pero moviéndome Vale, arriba a la izquierda Espérate, voy a hacer una cosa así Voy a quitar esto Así Y así Vale, porque ahí arriba está la misión Vale No puedo hacer nada aquí No es nada Uy, el Thanos Perdón Claro Que disculpas Es que ahora era en torno Y esto es de aquí en el podido, entonces ¿No puedo tocar este? No, no tiene nada que tocar Aquí va a estar el equipamiento, ¿no? ¿Me van a enseñar cómo funciona el menú o qué? Función de vida moderada Hay 50 monedas Seguramente con mando sea mejor jugar, tío A este juego, ¿eh? Voy a pillar el mando, tío Tiene pinta, ¿eh? De que con mando va a ser mucho más cómodo, ¿eh? Vamos a probarlo también Que es importante saberlo Vale, instantáneamente me lo ha reconocido RT sería esto Y botón central del ratón Mucho más cómodo Directamente te lo digo, ¿eh? Todo en calma Pero bueno Capitana Aún tengo las balas conmigo Matar a Gunplank no fue suficiente, Rappen Pero lo derrotaste Y tú sigues aquí Mientras que él reposa en trocitos en el fondo del mar Esas balas solo son recordatorios Además, son inteligentes de sacarlo ahora Justo con todo el hype que está creando Arcana y demás, ¿eh? Porque habrá gente que quiera jugar algo del LOL Pero el... Ahora hay que ir ahí Sí, hay que seguirle O sea, vamos a ir por ahí Y el LOL le resultará demasiado... El LOL, ya saben No importa en qué tripulación esté Siempre le doy todo Bueno A foco Gunplank diría... Gunplank dirigía la ciudad Como dirigía sus... Como dirigía sus barcos Trabajaba sus sangrabas Gunplank era un asesino Pero por encima de todo Era un estafador Conseguía oro convirtiendo marineros Joder, qué rápido acaba el texto, coño En matones Gunplank no era un hombre Era una idea Y dicen que las ideas no mueren Como el meme Hay que ir para allá Pero es que me va a apetecir Por cualquier otro sitio Menos donde quiere que vaya el juego Pero claro, igual quiere que entre Para que luego podamos bajar por aquí Y ocurra algo, ¿sabes? En Noxus habríamos mandado A Gunplank a la arena Habría sido más divertido Sí, voy a meterme Porque igual tiene que pasar algo aquí Y después ya me dejaré ir un poco Está en Epic Supongo que la pondrán en la Epic también Estoy jugando a la versión de Steam Bueno, veo que has hecho algunas reformas Pero, porque todos son Vaya poquísimos Sí, sí, sí ¿Has considerado mi oferta? ¿Oferta? Ceder el mando de mis operaciones Mi flota Mi tripulación O si no Miss Fortune Tal vez matases a Gunplank Y robases esta mansión Pero eso no te convierte en mi reina Futural de combate Desde mi punto de vista Aguas estancadas Aún no tiene dueño Me estás nombrando mi reina Podría haber dicho eso, ¿eh? Me gustaría destrozarte esa cara bonita Se acabó la diplomacia ¿Sabes, Razen? Creo que empiezo a disfrutar esto A ver Puedes cambiar la velocidad de batalla Eso me gusta Ya para empezar Golpe rápido Moto de inspección A ver, conceptos básicos del combate Combate por turnos, ¿eh? Las fichas de los combatientes Muestran estadísticas clave Como el nivel, la vida y el mana La barra de iniciativa Muestra el orden En el que los combatientes Ejecutan sus acciones Cuando el retrato de un combatiente Alcanza el comienzo de la barra Significa que es su turno Durante el turno de tu combatiente Puedes realizar una acción Entre muchas opciones disponibles Las habilidades instantáneas No cuestan mana Y se ejecutan justo después De confirmar el objetivo Las habilidades de fila Cuestan mana Y requieren tiempo para lanzarse Presta atención A la orden de turnos Para seleccionar habilidades Trata a todos los enemigos Para completar lo que haga Vale, si quiero de fila Vale, ¿y de hasta dónde Tiene que llegar? O sea, va para allá Supongo O va para allá Yo me voy a pillar esta Vamos a verlo, ¿vale? Porque estas son instantáneas Esto es instantáneo, ¿no? 55 de daño Vale, voy a hacer esta A ver Vale, va para allá Tengo turno antes que ellos Otra vez, ¿no? Vale, ya la voy a hacer instantánea Cachetada Cachetada Tocan ellos dos Alarde No sé qué decir son Vale, ahora tienen turno ellos Si elijo esta Ataco yo primero Si elijo esta Ataco después 124 de daño 124 de daño Repartido al azar Entre 6 disparos 69 Nice Al objetivo Y 69 A un objetivo cercano Vale, esa es la Q No importa Si el primer objetivo es derrotado El segundo disparo Inflige 34 de daño adicional Creo que lo mato al primero ¿Dónde está la vida del primero? Sí, 62 Le mato Vale, pues vamos a hacer esta Atacan ellos Vale Crítico Joder Esa es la Q Sí Esto Y el rebote Vaya cachetadita de vino Empieza él Pero si hemos llegado los dos Si ha llegado el primero ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho alarde? ¿Qué coño es alarde, tío? ¿Sabes? Ha llegado el primero Pero me ha tocado a mí No sé por qué Igual es una pasiva Que tenéis, Fortune Sobrecarga Realiza habilidades instantáneas Para generar sobrecarga La sobrecarga sirve Como maná adicional Que se puede utilizar Para lanzar habilidades De fila Durante el combate en cuestión Cuando te quede poco maná Genera sobrecarga Y aprovechala Para seguir luchando Vale Reduce todo el daño Retirido un 40% Aumenta la evasión un 10 Mientras el juego de pieza Está activa Alarde no se elimina Al recibir daño ¿Qué coño es alarde? Pero, tío Es que no entiendo Que es alarde Debe ser su pasiva, ¿no? Ah, pues puedo mirarlo Vale, coño Esto es lo que quiero ver Pero no me pone alarde ¿Qué es alarde? Avísame No sé qué es alarde Uy, ¿te ha pasado? Justo lo vi, coño Pero que se ha caído el rato Que pueda leerlo Ay, tiene que haber hecho la primera Tío Para no darle tiempo a él Pero bueno Vale, era con él Hacia arriba Si la vida de todos los miembros Del grupo llega a cero El combate se dará por perdida Ya sé que está lo de la Game Awards Pero están mostrando Cuáles son los nominados Que no voy a hacer streaming de eso, tío Ya veremos los Game Awards Pero no los putas Las nominaciones, tío Consideraré esto tu rendición El sindicato nunca te seguirá ¿Me oyes? Prefiero morir Ya veo ¿Y qué hay de vosotros? ¿Habla por todos? Muy bien, Capitán Thorne Diría que esta reunión ha terminado Era mal que Ganplank era malo, tú El resto Bienvenidos a mi tripulación Demostrad vuestra lealtad Y seréis recompensados Traicionadme O susurrad siquiera el nombre de Ganplank Y os meteré en una caja Con vuestro antiguo Capitán ¿Oído? Sí, Capitán Otro reclutamiento exitoso Salvo por algunos cabezotas El sindicato está de nuestro lado Sus barcos, sus cañones Pero ninguno de sus líderes Aún no Haré que lo entiendan Aunque tenga que acabar Con cada Capitán Desde los astilleros A los muelles del matadero Aguas estancadas Pertenece a Sara Fortion ¿Se llama Sara? No los oí Nos van a presentar a todos los personajes Así Con pequeñas historias Y luego se juntarán Para ir a Caminanto de la Niebla Cambiar de fila Cuidado El enemigo cuenta con una mejora Llamada Bomba de Niebla Que detonará y hará daño al grupo Al morir A no ser que se desarme Antes de tiempo Con una habilidad De la fila de velocidad Júder Cuando seleccione la habilidad de fila Podrás cambiar de la fila por defecto La fila de equilibrio Que es la de en medio La fila de velocidad Que es la de arriba Y la de abajo Es la de poder La de arriba va más rápido Pero quitan menos La de en medio es normal Y la de abajo es súper lenta Creo Utilizar una habilidad En la fila de velocidad Reduce su tiempo de lanzamiento Lo que permite que se lance Más rápidamente Pero disminuye su impacto ¿Vale? Una fila en la de poder Aumenta Su tiempo de lanzamiento Lo que hace que tarde más En tener efecto Pero potencia su impacto Va a hacer eso De armar no sé qué Me ha metido veneno No me jodas Algo tiene que pasar ¿No? Porque si no ¿Para qué me explica Lo de las filas Y en esta pelea No hace falta para nada La niebla negra ¿Cómo es posible? Esto lo he limpiado antes No No Uff Dos Amenaza niebla venenosa A ver amenazas Es el cuadrado ese Has comenzado un combate Dentro de una amenaza Llamada niebla venenosa Eso ha generado Una zona de amenaza En la barra de iniciativa Que irá avanzando Con los retratos De los combatientes Los luchadores De tu grupo Que estén en la zona Quedarán marcados Cuando la zona Alcance el principio De la barra Sus efectos se aplicarán A cualquiera de tus luchadores Marcados Amigo Entonces claro Si yo elijo una habilidad Que me sea tan lenta Que entre dentro de eso Me marco Pero si no Sirven para cambiar de fil Y desplazarte Para las zonas De la barra de iniciativa Bueno es cuando llega Al final Vale Lo importante Están haciendo mucho hincapié En el orden O sea en la posición Pero mucho Mucho Vale Yo tengo instantáneo 55 Vale ¿Cómo puedo? No Instantáneo no Bueno sí Me ha afectado Si no estaba No lo entiendo Me ha dado Una niebla venenosa Pero como me he metido En el área Si yo he hecho mi turno No debería estar Cuando hago el turno Al otro lado Vale Ahora me la voy a comer También ¿No? ¿No? Ah porque solo cuando empieza Aunque esté dentro En ese momento Qué raro tío Ya muerto Maldita sea Ah Errate No No sé si Igual si le disparas Tiene ventaja O algo así No lo sé Puede ser Ah que me tengo que curar Vale No sabía que me tenía que curar Entre combates Ahora me curo Hostia Hostia Pero esto Disparas instantáneamente O sea no puedes Ah vale Con esto puedo Apuntar Vale Si el combate Empieza aquí En las nieblas estas Esa niebla Está en el combate No debería andar por aquí ¿Otra piden ayuda? No lo vi Ay mi madre Que no me he curado del todo Tío Ay la niebla además Contra una rata Del muelle espectral Estos enemigos cuentan Con la mejora Cambiaformas Que hace que sea más fácil Fallar los ataques Contra ellos Esta mejora se puede anular Al atacar con habilidades De la fila de velocidad Qué raro ¿no? Las restricciones de mejoras Importantes se mostrarán En la interfaz de combate Evitar sus efectos Requiere estrategias Más complejas En el modo de inspección Pueden navegar Por la barra de iniciativa Vale Y así poder ver Asegúrate de inspeccionar A los enemigos Durante el combate Para descubrir más Sobre los puntos fuertes Y débiles Vale Si pulsan al triángulo Vale Tiene mordisco espectral Que hace daño leve Aullido Aumenta el poder de ataque Y la iniciativa De todos los aliados Y cambia formas Todos los ataques A los ataques De la fila de velocidad Tienen problema Del 15% de fallar 15% igual te merece la pena Atacarnoslo mal Pero bueno Alarde Aumenta la iniciativa Un 5% por acumulación Desaparece si se recibe daño Vale 183 150 Tío Si está afectado Por cachetada Cachete Vale Vamos a meter cachete Cachetada Ha sido fallido O sea No le he metido El ataque especial Y ahora no puedo subir Es que es lo que no entiendo No puedo subir A la fila de arriba Ah vale O sea Solo gatillos No es que tú le des arriba Que sería más lógico ¿No? Pero vale Voy a hacer este 128 No le mato Con este me como de mal la niebla Y con este también Si lo hago en la fila rápida Si lo hago en la fila lenta Con este me salgo O sea que vamos a hacerlo con la fila lenta O con la normal O que sea Da igual Uff Que vale tío Que lo pone ahí Madre de dios 2,42 Vale 1 menos 21 Bueno Está bien Ataque normal A ver si te meto cachete Vale No me afecta la niebla 128 124 2,42 2,42 ¿La fila de poder quita más? Pero es más lento O puedo probar un ataque normal En la fila de poder también Igual habría sido suficiente O la anterior también Quiero ver como funciona El rollo este Porque puede acabar siendo Muy complejo Con enemigos con habilidades Y pasivas y tal Y tú que puedes llevar 4 personas Cuando pilla a los otros Habrá una y la olla Yasuo Ari Y ya hoy No Que quería investigar Hermanos y hermanas Un nuevo enemigo Ha surgido en aguas estancadas La diosa Nagakabouros Me lo ha mostrado Hermanos y hermanas Este destripador de los puertos Asesina a gente En las calles Y en sus hogares Puedo sentir el miedo La paralización que provoca Honraremos a la madre Sierpe Restaurando el movimiento Y expulsándolo Alabada sea la diosa Es la hora Deseo luchar por ti Portadora de la verdad Ah, sí Quizás si luchas Con todas tus fuerzas La madre Sierpe Te considere digno Si no Te arrebatará la vida Me entrego A su voluntad Su síndrome Indigno Se queda muñeco Pero bueno Es muy fuerte Puede que viva Tal vez Si la diosa quiere Vamos Nuestro enemigo espera Supongo que van a tener Además Cada personaje Su Debería tener Una cosa súper En sus habilidades Y eso Para un va a ser el tanque El protector Igual que sabes Y la hoy va a ser el briser La otra distancia La otra distancia Maga Y Yazo Es de palachín Ya está Y Pai que asesino Para acabar con los enemigos En su propio camino Luchan para vivir Camina entre ellos Aprende de ellos Diviértete incluso Tienen muchos Deseos interesantes Ojalá y eso tenga una habilidad Que se llama Power Spike Que cuando te quitan el 90% de tu vida Haces instagill En sus tabernas No te avergüences La próxima vez Parece una beta ¿Qué estás diciendo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué te parece esto una beta? En las calles ¿En qué exactamente Te parece esto una beta? Aquí Los hombres del interior Hablaron hace poco Del asesino Esperaremos fuera No hace falta Que se nos pegue El hedor a Pailangi Pues nada Más para mí Está para todo Dios Está a la venta Lo tienes en Steam Y en Epic Y en todas partes Hilaoi se ha unido al grupo ¿Rol? Curación Daño defensa Curación Que tenga robo de vida Vale Pero que cure El portentoso físico De Hilaoi Solo se ve superado Por su fe indómita Como sacerdotisa Del gran Kraken Hace uso de un gran ídolo dorado Para obtener energía espiritual De sus enemigos Y revitalizar y proteger A sus aliados Qué raro, tío Todo el que desafía A la portadora De la verdad De Nagakabouros No tarta en descubrir Que Hilaoi Nunca combate sola La diosa de las islas De las serpientes Lucha a su lado Sí, pero boño Hablaba del juego, ¿no? Que en el juego no Habilidades de mazmorra La educación Burú Que ha recibido Hilaoi Hace que sea capaz De entender los glifos Burú Su habilidad de mazmorra Tentáculo aplastante Inflige daño a los enemigos Y permite que Hilaoi Comience la batalla Con un tentáculo activo Mecanicas de combate Como sacerdotista Hilaoi tanto puede aplastar A los enemigos Como revitalizar a los aliados La fe que siente por su diosa Es inquebrantable Mientras lucha Invoca tentáculos Que atacan a los enemigos Y potencia sus habilidades Con la ayuda de provocar Hilaoi puede obligar A sus enemigos A enfrentarse a ella Uy eso está bien Cuesta 30 pavos ¿Qué esperabas? O sea Es un juego Que debe durar Horas Este juego No sé ¿Qué esperabais Que fuera free to play Si no tiene sistema De monetización? Yo de verdad No sé Lamplan Era más capitán Que rey Y cuando Estás sobre la cubierta El capitán Es tu dios Y 30 euros Solo por el doblaje Poco me parece Porque está muy bien doblado Y hay muchas líneas De diálogo Esencia blanca Habrá que ver El tema este de comprar Habrá que ver Esto El inventario ¿Cómo usar este menú? Sí Puedes ver todos los objetos Recompensas y botín Que han conseguido Desde el menú de inventario Tiene una manamune Tío Los objetos Se tienen en categorías Que puedes ir ocultando O consultando A través de las pestañas Correspondientes El cuadro de comparación De estadísticas Muestra un aumento En la reducción de estadísticas Del equipo De cada campeón Y resulta muy útil Para gestionar rápidamente El equipo Sin necesidad de abrir El menú específico Algunos objetos Como las pociones Se pueden consumir Y desaparecerán del inventario Una vez las hayas utilizado La categoría tesoros Incluye objetos especiales Que son contenedores Cuando se consumen Estos contenedores Revelan la amplia variedad De recompensas Que pueden contener Vale Los artefactos especiales Están también En la categoría de tesoros Estos objetos Se pueden vender A ciertos mercaderes A cambio de marcas negras Que sirven para comprar Es un robotín raro Y muy poderoso Joder colega Ídolo con la forma De un poro Es adorable ¿Esto es una skin? ¿O qué coño es esto? No entiendo Ya, ya, ya Pero digo Habrá skins Del equipo O sea No solo el equipo Sino skins Amuleto que portan Aquellos Lo lleva equipado O sea Puedo ver Una cosa es ver Todo el inventario Y otra cosa es ver Que lleva equipado Alguien Es que igual No estoy entendiendo eso Bestiario Ah, esto es el bestiario Estos son los enemigos Que hay en el juego Ah, vale Equipo, coño Es que no lo veía, tío A ver Los campeones Pueden equipar Cinco Cinco Tipos de objetos De equipo Armas, armaduras Collares, anillos Y talismanes La combinación de equipo Porque diseño Es crucial para las estadísticas Generales y el poder De cada campeón El poder de ataque Mide el poder de un campeón Aumenta la efectividad Del daño Las curaciones Y los escudos El poder de ataque Es en general O sea Es apellade Son las dos cosas Por cada punto de voluntad Se obtienen Diez de mana Ok Por cada punto de aguante Cinco de vida La defensa física Reduce la cantidad De daño físico Porcentualmente Asumo La defensa mágica Reduce la cantidad De daño mágico El daño crítico Representa la cantidad De daño adicional Que se infligen Asestar un golpe Vale O sea No es la probabilidad Es el porcentaje extra Y el crítico Es la probabilidad Vale Aumentar el índice De iniciativa Reduce el tiempo Necesario Para ejecutar habilidades Vale La iniciativa Es importante Entonces Muy importante ¿No? A medida que aumente El nivel de un campeón Se requiere Un mayor índice De iniciativa Para obtener Un aumento Del 1% Joder Aumentar el índice De evasión Incrementa la probabilidad De esquivar Un ataque ¿No? Vale Robo de vida Vale Ok Los objetos de equipo Tienen un valor Que indica su nivel Y que resulta útil Para distinguir Los más poderosos Para equipar Un objeto Selecciona la casilla Asociada Y después navega Por los cuadros De objetos Llevo el ídolo De poro A ver Que me estoy equivocando Vale El ídolo de poro Este que llevo Es una skin Básico O sea Es un objeto Pero que es un Es un poco Una skin del normal Que debe ser De la edición Esta Especial Supongo No lleva a nadie más Míralo Llevo un porito Me falta un botón De correr Ah Hay botón de correr Vale Coño Así sí Buena Es apretar el Estoy jugando con mando Por cierto Se puede jugar Con tecla de ratón Edora Pailangi ¿Por qué mi gente Es tan testaruda? Deja mirar ahora El menú Si quiero Diario Falta mirar el tutorial Es un diario No sé Te marcarán misiones Joder Aguas estancadas Islas de sombra Océano No sé yo ¿Eh? Es que Fortun Busca gente Me encantaría Trabajar para ella Vas a acabar trabajando Para Fortun Claro Bueno Tú y todo el mundo Vamos a preguntar a este Es el que sabrá Os doy la bienvenida A nuestro humilde establecimiento Os diría que os pongáis cómodos Pero la verdad es que Es mejor que no lo hagáis El destripador Spike Es este lugar ¿Vosotros qué creéis? Esto es el bar del capitán La gente viene directa del puerto A sentarse mientras se adaptan A estar en tierra firme Nuestras tarifas No son para tacaños Así que no habrá chusma Que venga a delitaros Delitarnos con su presencia Ayuda a controlar la clientela ¿Ha sido el bar del destripador? ¿Y quién no? Le gustan los capitanes Que se hacen en la mar O eso parece Cuando acaba el turno de noche Siempre aparecen cadáveres Flotando a la deriva Como soy camarero Creo que estoy a salvo Aunque nadie puede predecir Y que acabará haciendo ese monstruo Si se ve entre la espada Y la pared Mi misión es Encuentrar un capitán de barco Temé mis cosas De los garfios dentados Cuando murió Gunplank Se hacía donde sopla el viento Joder Se cierran súper rápido Las pestañas estas ¿Y este? ¡Tu puta madre! ¿Cómo que Illaoi? Señora de la verdad De Nagakabouros Campeona del pueblo Buru Es Illaoi Claro que sí Señora Y yo soy el rey del río Tamkench Pírate Aplaudo Me acuerdo de Tamkench ¿Te acuerdas? Se come gente Lo siento No me gusta Pelearme con mujeres raras En bares ¿Eres Indigno? ¿O solo tienes miedo? ¿Ves esta espada? Ha acabado con cientos de hombres La mayoría más grandes que tú ¿Por qué no te vas a casa? ¡Budre! Mira hoy te coge con los muslos Te aprieta la cabeza Y te explota Te explota el cráneo O sea Te sale el cerebro Pero por todas partes Te explota la cabeza Te salen los ojos ¿Eh? 200 de vida Tengo el poro en combate también A ver que tengo de instantánea Bueno primero Modo inspección Vamos a ver Echar un vistazo ¿Ves? Aquí no me pone la pasiva ¿Qué tengo tío? Yo quiero mirar mi pasiva ¿Qué pasiva tendrá? Lo de los tentáculos supongo ¿No? ¿Qué tenemos? Ataque Genera 10 de sobrecarga Lo de la sobrecarga No lo entiendo todavía Es como maná extra Creo para hacer habilidades Pero no lo tengo claro Reduce todo el daño Un 40 Además de un 5 por cada tentáculo Cura 45 a un objetivo Y una cantidad de vida adicional Por tentáculo Dura lección Todos los tentáculos No tengo tentáculo Así que voy a atacar normal De primeras 19 de daño Qué poquito Pero lo estás intentando siquiera ¡Ay! ¡Qué espetito! ¡Que el tentáculo es chiquito! Ah vale Que ahora me va a ir a tope ¿Cómo que dos? Vamos a pegar otro Tango normal Tengo dos Vale Vamos a pegarle otra vez Y con el tercer tentáculo Con los tres le pegamos al otro ¿Vale? Ah, velocidad de batalla Por cierto O sea, puedo mantener esto Y hacer la velocidad La pelea es súper rápida Esto es un detallazo Esto Esto es un detallazo Esto es un putísimo detallazo De verdad Esto para farmear Lo que te apetezca Joder 40 de daño Venga, los tentáculos A este Y abajo Vamos a hacer Vamos a hacerla No, es que te vas a morir Es que tienes 40 de vida Hijo puta Te vas a morir Que flipas Vamos a hacerla lenta Voy a curar La preparación es clave Buf Se ve todo, eh En general Se ve muy pulido Todo, eh Si os fijáis Todo, tío Los menús El doblaje Los textos O sea, se ve todo muy No os extrañe Fíjate lo que te digo, eh Que lo hayan retrasado Internamente Para que coincidiera Después de los oídos No lo digo ni de broma, eh La vida es la dulzura De la fruta Y el placer De la batalla Uh, esto es lo que quiero ver Porque con la otra no lo hemos visto Que era nivel 8 ya Subes de nivel Te da estadísticas Y ya está Se ve un juego guapo, eh Se ve un juego guapo, tío, eh De verdad, eh De verdad que estoy sorprendido, eh Te lo juro, o sea Se ve un juego guay, eh Ah, yo me he sorprendido Debo decir Eso es todo Estaba empezando a divertirme El destripador de los puertos Habla Nadie lo ha visto Según los rumores Acecha en los callejones De los laberintos Dicen que no está vivo No realmente No está vivo Su piel es fría Como la de un cadáver Sus ojos están vacíos Como un vuelvo sacado del mar En el lore, Pike Está como Es una persona O es un alma O algo así raro En el lore oficial Quiero decir Es que no lo sé Me interesan los capitanes O sea, Spike Spike, seguro Pero Está muerto Gracias, hombrecillo Oye, esto ¿Te quieres quedar un rato? Nunca he bebido Como una sacerdotisa Míralo, se la quiere ligar Te rompes con facilidad No eres digno Ni de mirarla a los ojos Por favor, eh Quírete un poco Vale, ¿tengo algún skin Por la edición esta? Es que no lo sé Tomo del erudito esto Aguante Ah, y el collar también Joder Anillo no tengo Habrá que ver, hombre Yo supongo que Pike funcionará Que cuanto menos vida tiene Te quite Te hace daño extra Y cosas así, ¿no? Supongo que la idea es Llevar la fantasía Del personaje A Pues a tope, ¿no? Hay un mapa Es que eso estaba mirando No me enseñes Cómo usar un mapa, coño Vale Mapa de la región Ay, mi puta madre Mapa del océano Que seguimos para atrás, tú Ay, mi mamá Por cierto F en el chat Porque me han quitado Los iconos de F y de R Ya no están Me ha llegado un email Esta mañana De que me han quitado Los iconos de la F y la R Que teníamos puestos Para Los pusimos para Pusimos los iconos Para Para el Isaac ¿Os acordáis? De hacer Lo de mantener la R Y demás Para hacer tal Y las F y tal Lo pusimos para Isaac Me lo han quitado, tío Me han quitado los dos Porque en teoría No puedes tener Iconos de una letra Bueno Eso es tu opinión Para que la gente No use los iconos De una letra Para escribir cosas ofensivas Como League of Legends ¿Sabes? Pero bueno No sé Es que mi F y mi R Era una tecla de ordenador Además O sea, no era la letra F Era una tecla F O una tecla R ¿Sabes? Bueno, perdón He dicho League of Legends Quiere decir la L palabra ¿Vale? Para que la gente No use la L palabra Me gustaría aprovechar Este momento Para acariciar La cabecita de Thanos Que está aquí Valleando su bachatita De forma infinita Es petit Y recordaros Que podéis suscribir Con Twitch Si tenéis Si tenéis Amazon Prime Podéis aprovechar Y enlazar las cuentas Con Twitch Y tenéis una suscripción Gratis cada mes Podéis gastar esa suscripción En este canal Muchas gracias Mensaje patrocinado Por Twitch España Mira eso Es que Me enfado Es que me enfada Es que Me enfada Me enfada Ver las suscripciones Me enfada Me ofende Me ofende Tener que decirlo Me ofende mucho Me ofende Tener que decirlo Me ofende mucho Me ofende No paréis Por favor Continuad Por favor Por favor Gracias Pero me ofende Mucho Tener que decirlo Busca destripador En los puertos De los puertos En los laberintos Eso va a ser una Dangeón Tengo a mis colegis Abajo A estos no vas a poder Equiparles Ni mierda Supongo No porque no son principales Estos son unos mataos Apostamos a que Estos dos mataos Que tengo conmigo Mi equipo Los mata el destripador Me gusta el detalle Porque Se ve bien el mapa Se ve detallado Sin llegar a caer En ser muy cartoon Vale Tiene un rollo cartoon Porque lo tiene Tiene un poquito de cartoon Ahí Pero no llega A caer en eso Y se ve bastante detallado Ignatius Ha regalado Ignatius 847 Ha regalado 5 subs Es verdad lo que decía Antes en el chat Lo ha dicho alguien Pero es verdad Riot es la nueva Blizzard Esperemos que no acabe Como la actual Blizzard Pero es verdad Riot es la nueva Blizzard Es que es literalmente Sé que cazar es peligroso Pero pensaba que era solo en el mar A la grulla se le ha ido A ver Kiles por favor Que sé que has programado esto Kiles ha programado esto Por las noches Kiles por favor Envía un email Envía un email Vale Y diles a esta gente Que los mensajes duren Dos segundos más Por favor Te lo pido Me está poniendo muy nervioso A la grulla se le ha ido la pinza Y casi me destroza Poción de purificación Restos de cuero lóbrego Esto no sé si es para vender O para craftear Habrá que ver ¿Eso qué es? Lore Más 10 puntos ¿De qué de Lore? Querido diario Al fin he llegado a aguas estancadas Casi podría llorar de la alegría La peste a muerte Que trae la marea Me confirma que mi sueño Se hará realidad Las islas de la sombra Aguardan al otro lado Del horizonte Tras décadas de búsqueda Pronto disfrutaré 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 De las vistas perfectas Lo estoy tomando Pero da igual Desde la infancia He anhelado el poder He anhelado poder Retratar con mis pinceles El lugar más exótico del mundo Las ruinas de las islas Bendecidas Arrasadas por espíritus Y espectros Plagadas de apariciones He viajado por todo Valoran Me ha volado la cabeza Lo de Valoran Es como ¿Qué está ocurriendo? He viajado por todo Valoran No sé Valoran es una región No, no Imagino Pero que me ha volado la cabeza Porque tienen un juego Que se llama Valoran Quiero decir A ver He atravesado los océanos Más oscuros hasta llegar aquí Mi talento se verá puesto a prueba Ante estos melancólicos escombros Mi pincel someterá A esos espectros Mis obras se convertirán En auténticos tesoros Contemporáneos Más exclusivos y valiosos Que ningún retrato De los De los Harvan La aristocracia de Maciana Se morirá de ganas De colgarla en sus salones Agitando mi pincel Me abriré a paso Hacia los salones De la historia Me flipa A mí la teoría De que Harvan Es Leblanc O Leblanc Es Harvan No sé si la conocéis Os recomiendo Os empujo Suavemente A que busquéis Información al respecto ¿Vale? No es una broma Es una historia de verdad Hace muchísimo tiempo de eso Eso es viejo como yo Jeje Tu aspecto Es serio de narices Pero Gunplank Era la creme de la creme Creme de la creme Eso es apropiación cultural Lo abres en francés Pum Puñetazo la boca Fallar contra una criatura De semejantes dimensiones Que por cierto Esto es raro Esto Fíjate la tontería Que te estoy diciendo Fíjate la estupidez Que te voy a decir ahora mismo Atentos Atentos Agarraos a algún sitio Porque se viene una tontería La horda Esto Lo siento Pero es que ya saben Que por contrato Una vez Sanders Una vez Brandon Sanderson Comentaba Que Lo siento mucho ¿Vale? Sé que No lo hago aposta Es que estoy obligado Por contrato ¿Vale? Cuando Estoy obligado Lo siento Una vez Sanderson hablaba De que cuando le escribía Fantasía Tuvo que retocar Algunos de sus primeros libros Porque sin querer Usaba Frases Como esas Ojo Eso Creme de la creme No tiene sentido En este mundo Creme de la creme Tiene sentido para nosotros En nuestro mundo En este planeta Porque X ¿No? Por la historia Francia XD Jeje ¿No? LOL Pero en este mundo En este universo Igual creme de la creme No tiene sentido No significa nada No debería existir ¿No? Y Sanderson comentaba Que él había caído En usar expresiones Y palabras Que todos entendíamos Pero que no tienen Contexto real En este mundo Y por lo tanto Rompían La verosimilitud ¿No? Resumiendo Que os leáis Mismos ¿Vale? Entendid lo que os digo Pero tiene sentido ¿No? Tiene un poco de sentido ¿Dónde está Fiora? ¿Cómo que está Fiora? ¿Cómo que está Fiora? ¿Qué dices? Ah, coño Qué susto, tío Que Fiora es francesa Ya, bueno Esa es otra Que habría que ver Habría que echar un vistazo A ver qué ha hecho Río Por ahí Uh, eso es un boss Me está viendo tentáculo Tentáculo Mete un putiaso Uh, empiezo con un tentáculo Si te metes un tentaculazo Empiezas con un tentáculo No me asusto No me canso Y no me detengo Joder Hablas como si fueras Tu propio jefe Pego primero Luego tenéis vuestros turnos ¿Estos dos tontos Hacen algo? Pregunta seria Modo inspección Uh, uh Ocupa de los laberintos Está Securitas Direct Haciendo 7 anuncios En Telecinco ahora mismo Golpe penetrante Inflige daño muy leve Y aplica sangrado Uh Yo quiero lo de sangrado Sangrados y venenos Es lo más me gusta Inflige daño verdadero Golpe vertical Daño moderado Aplica sangrado Este pavo aplica Sangrado con todo Ocupa tenía que ser Vale Podemos aumentar la velocidad Uy Los combatientes Podrán experimentar efectos De estado especiales Mejoras Efectos positivos Y debilitaciones Efectos negativos Puedes eliminar Las debilitaciones Si usas purificar Los aliados Que están en el equipo Contarán con una habilidad Purificadora También podrás consumir Una potión purificadora Ah Sangrado Los efectos de estado Se mantienen fuera Del combate Eso es importante Habrá que verlo Velocidad de batalla Como va teniendo un botoncito Eso es Parece una gilipollez Pero si en un juego Hay muchos combates Así Tener velocidad de batalla Es Maravilloso No me quiero curar Porque quiero ver Si se mantiene el sangrado Fuera del combate Tengo cuatro de sangrado Que son cuatro turnos Supongo No es verdad Mi fortune tenía veneno Y no estaba envenenada Después Kiles Apunta Vale Que te estoy comentando cosas Los recuadros de conversaciones Que duran un par de segundos más La RB de velocidad de batalla Por favor Me la quitas de en medio Me la pones arriba a la izquierda Que no hay nada Pónmelo arriba a la izquierda No provocas en medio a la pantalla Me quiero pegar un tiro en la boca La pregunta Sácate la libretita Kiles por favor Envía un email Arriba a la izquierda Pero envía un email Bromas aparte Esto es importante El RB este Debería salir quizá En medio al principio Y luego Irse a la izquierda arriba Porque es que ocupa Demasiado espacio Como que te molesta visualmente Vale Es una tontería Pero habrá gente A la que le guste jugar Al doble de velocidad Todo el rato En combate Entonces Quitarlo de en medio Y hacerlo arriba a la izquierda Que haya espacio de sobra Realmente Y también No dejarlo pulsado Es verdad Rollo Si lo pulsas Mira Fíjate Ojo eh Te regalo esta idea gratis Si lo mantienes pulsado Está activo Y el icono está arriba Si lo pulsas Dos veces rápido Se queda activo Dos veces rápido Se desactiva Por favor Kiles Por favor eh Espavía Y toma notas Coño Ahora No 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 Tengo Miedo Bueno Eso es tu opinión Vale para todo Veis Es que ocupa Demasiado espacio Y tienes que mantener El botón apretado Lo veis Por cierto Recordad Este mando Que es con el que me saqué La no hit De Sekiro Se sorteará En el directo solidario Vale Con la gente que done Para el directo solidario De diciembre Para los Para jugar a terapia Como cada año Se sorteará este mando Que es el mando De la no hit Iba a sortearlo yo Aquí con el chat Pero me pareció más guay Que se hiciera Para el directo solidario Que lo uso mal ¿Cómo que lo uso mal? Mantén la X ¿Cómo que mantenga la X? No, pero eso es autopelea Mantener la X Es el golpe rápido Que no, tío Que no Que sí Que hay que mantener Mira Vivo para luchar Hay que mantener ¿Tío? Me cago en la puta No entiendo Ah Pues el juego Se explica Como el culo Las cosas como son O sea Cero No sé Cero explicación O sea ¿Por qué se mantiene En pantalla? No lo entiendo ¿Qué mando usas? Xbox o DSX ¿Cómo que mejoras de habilidades? Se pueden activar Las mejoras de Ilaoi En el menú de habilidades Ah, coño No lo había pensado Porque claro Habilidades diferentes Sí Los campeones Tienen una serie De habilidades únicas Te darán un ultimate ¿No? Es el juego muy característico De los personajes del LoL Tienen que tener Una habilidad tocha Que les cueste muchísimo De acero O algo así O que tengas una barra Que se va cargando Como los límites De Final Fantasy Las habilidades Que se emplean En combate Mostrarán su coste De mana Su contador de objetivos Y su velocidad De lanzamiento Las habilidades instantáneas Pasivas y de fila Se pueden mejorar Con la ayuda De puntos de mejora ¿Vale? La habilidad que vaya subiendo El nivel Cada campeón Irá desbloqueando Nuevas habilidades Que ampliarán Poco a poco Las estrategias De las que se dispone En combate La serie de temas morra Es como el golpe Y todo el rollo ¿Vale? No tienen coste de mana Y si golpean un objetivo Activarán un encuentro de combate Activarán un encuentro de combate Con una habilidad de mazmorra Tendrá varios efectos Que variarán En función del campeón elegido ¿Vale? En el caso de ir a hoy Si golpeo La ventaja es que Empiezo con un tentáculo Y las pasivas Decesas únicas Para exploración Que les servirán Para despejar camino Descubrir secretos ¿Vale? Dar vida suelta A tu creatividad Con el kit de cada campeón Para navegar con éxito Este mundo Y lidiar con sus peligros Aumenta el número De tentáculos Generados a dos Esto es importantísimo Aumenta la probabilidad De generar tentáculos Al cien por cien Ah, que es una probabilidad A ver Técnicamente No son lo mismo A la larga A lo largo de mil golpes De esta habilidad No habrá generado El mismo número De tentáculos Pero que técnicamente Ambas son lo mismo A lo largo de mil golpes Habrán generado El mismo número Porque puedo aumentar La probabilidad Al cien por cien Por lo tanto Siempre genero Un tentáculo Y con esta La mitad de las veces Genero dos Técnicamente Son la misma habilidad Pero como me gusta La probabilidad Vamos a irnos A dos tentáculos ¿Vale? Tengo un punto Así que lo he gastado En eso Y tenemos el mapa ¿Eh? También Uy, que raro Que nos muestre El mapa entero Tío Que no salga Oculto por niebla O algo así Muy raro ¿Verdad? Ahí tenemos lore Uy, ídolo de latón Anillo de determinación A ver, a ver, a ver Ídolo de latón En ocasiones El peso adicional De este ídolo Puede aturdir a los enemigos Cada golpe Tiene una probabilidad Del 20% De aturdir brevemente Me quita guante Y es bastante Y defensa física También Y el del poro No tiene nada Especial No, espérate Ídolo con forma de poro Es adorable Poner el de poro Espera que manda Un anillo también Mantiene a los soldados En forma durante la batalla Aguante más 14 Versículo es el gratis No sé por qué Esperabas que fuera gratis La verdad El lore gratis Porque tiene monetización El visionario Dos de tres Querido diario Viajar a las islas De la sombra Es más caro De lo que pensaba Los marineros De aguas estancadas Evitan sus costas Los cazatesoros Que viajan En esa dirección Pagan para que Les transporten A estaciones de suministro Ubicadas cerca Del archipiélago Después Navegan en pequeños esquifes Para abrirse paso Entre la niebla negra Hacia las islas No me queda más remedio Que seguir el mismo proceso Y ajustarme a sus tarifas El barco que me trajo Hasta la estación El cariñitos Lo llaman Me salió más caro De lo que gané Con mi último encargo En demacia Voy a pasar una semana En esta posada Para aprender a usar El esquife Es un trabajo agotador Casi demasiado para mí Pero al menos Dispongo de vistas De lo más peculiares Intentaré no perder la esperanza Todo saldrá bien Sí, esa es la actitud ¿Eso de diez puntos? Quiero saber para qué sirve Lo de los puntos de lore estos Me gustaría que hubiera un minimapa O sea, que pudieras activar Como una superposición ¿Te puedes mover a la vez? No, puedes mover el mapa Los santuarios proporcionan bendiciones Que se accedan en el siguiente combate Uh, curación Qué rico Todo eso que estoy pillando el polvo De no sé qué ¿Todo eso qué es? Estos son armas Accesorios Pociones Tesoros Paz de pociones deluxe Activado El tren del IP Chuchu Dirección Mi cuenta bancaria Ah, ingredientes Vale Esto es para craftear cosas Para encantamientos Putiaso Tu derrota será tu mayor lección Ay, mi madre Que los santuarios funcionan Como la niebla esa O sea, tienes que acabar En el lugar Como una zona de barra de iniciativa Los luchadores del grupo Que estén dentro de la zona Que recibirán mejoras Cuando alcance Joder Las bendiciones Solo se aplican a tu grupo Vale Genera dos No, genera uno de sobrecarga Espérate Y es cualquier golpe mío ¿Verdad? Bueno, espera No, que tú no eres Y la hoy, por favor 50% de generar dos tentaculos Lo tengo en rápido el juego Lo puedo bajar a normal Pero es que en rápido está guapo Se va a usar el pupiaso este Puedo curar No hace falta, yo creo Prepárate para una lección Sí, va Esto te mejor es rápido Aquí hay un tesoro Así no te dejan nada, ¿no? Así tampoco exploras Realmente Una pesa reciente en el mar Vale Vamos a dar toda la vuelta Y de paso subimos de nivel O sea Ir a por todas las cosas Nos viene bien Nos viene bien Porque no solo No solo pillamos todo Es que peleamos aún más Realmente se ha grabado A lo que luego Me gusta dar A dos o a ostia Te dije que sería Así se hace Somos dignos Vale, un punto de mejora Las habilidades cambian bastante Con el tema de las mejoras Instantáneas Tenemos el aplastamiento Que es el que me he subido La pasiva la puedo mejorar también Genera un tentáculo Cada tres turnos Los tentáculos se generan Cada dos turnos Aumenta el máximo De tentáculos De cinco a seis Nivela curativa Cura 48 de vida A todos los aliados Es muy lenta Reduce el coste de mano Un 50% Cura A cada objetivo Cuatro de vida adicional Esta sería muchísimo mejor Seguramente Consumo un tentáculo Para exigir Y de daño adicional Reduce el coste de mano Un 32% ¿Y esta? Ah, no puedes pillar Ah, tienes que pillar las dos No Tienes que llegar a cierto nivel O algo O tener dos Para dar el salto Igual, ¿no? Definitiva Así lo tiene, tío Definitiva Tiene ultimate Voy a poner esto Porque total Puedo activar y desactivar Cuando quiera Me cago en Me cago en Sí, pero es que lo de sobrecarga No lo entiendo muy bien Coño de la madre Date Te dije que sería rápido Cura Vamos a abrir la velocidad Un escurdiazo Pero bueno Deja al chaval ese Por el amor de Dios Que se me muere Vamos a usar la desfila Y la voy a hacer abajo del todo Para que cure más todavía Le hago la más lenta posible Buf, que lo matan No, me curo antes Curo, curo Curo, ¿no? Sí, entró la de la hoy Entra la cura de la hoy Ahora, ¿no? Ah, coño Oleadas Como lo esperaba Cúrate rápido Así te entra la cura instantánea Pelea conmigo Un cutias La diosa Nos ha bendecido Vale, pues cura tú Al de arriba No, puedes curar el lento Te da Si le puedes subir el daño A los tentáculos Cuidado, ¿eh? Porque puedes acumular muchos Y meter un montón de daño rápido Oye, va a estallar Qué fío No trabaja, ¿no? Aguas estancadas aprenderá Yo soy su maestra Amuletos, restos No sé qué Vale, el amuleto este Ah, atuendo este Menos poder de ataque O sea, me hace más tanqui No me preocupa, la verdad Prefiero ser más tanqui No parece ni un juego de móvil Ni un juego de Switch Parece un videojuego O es que Isaac Parece un juego de móvil Es que ¿Qué clase de argumento es ese? Uh, descansar Han copiado las hogueras Del Dark Souls, ¿eh? Joder, está oculto esto, ¿eh? El 3 de 3 Del diario Querido diario Esta mañana he partido En dirección a las Islas de la Sombra He aprendido a defenderme En el campo de la navegación Pero creo que mi orientación No está a la altura Estoy perdido La niebla es tan oscura Que no soy capaz de ver las Islas Ni de distinguir el sol en lo alto Ahora mismo estoy descansando Para almorzar Y dejar mi travesía por escrito Gracias a esta maldita niebla Ni siquiera puedo ver nada Para dibujar Pero confío en que estoy cerca De mi destino Durante los últimos minutos He comenzado a oír Unos estallos gemidos Apetece Quizás sea el viento Contra las rocas He recogido las velas Para no estamparme Contra la costa El gemido se escucha Cada vez más cerca Y creo que eso Es buena señal Tengo el pincel preparado Y los lienzos vienen lacados Islas de la sombra Allí voy No, por favor No Míralo Pique Pike-chan No se une este pavo a ti Putiaso Hace rato que no me suscribía Lo he hecho para Que acentarnos bailando Se me había olvidado ya Vamos a empezar Generando tentaculos Atacar vosotros ¿Tenéis una probabilidad De meterse en grado? Simplemente es probabilidad Va a atacar el otro Bueno, acabáis de descansar ¿Qué coño? Últimate o qué ¿Os acordáis cuando os he dicho Estos dos van a morir? Nada más he empezado Os he dicho Estos dos se mueren Y aquí vas a aprender A usar tu ultimate De veras Dura lección Te voy a hacer lento Para meterte un putiaso Un putiaso te voy a meter Allá va Sangrado el lento Estos son críticos Es que cuidado con eso Sangrado quemadura Pero loco El otro se tiene que morir Esto Estos se mueren Pero son unos matados Se ha muerto uno Pero bueno Una habilidad provocación Vale, esto está bien Provoca durante dos turnos Realidad 25 De invocar un tentáculo Al recibir un impacto Hostia Pues esa sí la mejora Seguro que te aumenta La probabilidad Y puedes empezar Provocando Tanqueas daño Generas tentáculos Y luego atacas Te enfrentas al juicio De la madre sierpe No sobrevivirás Putiaso Va a sobrevivir ¿Qué me has hecho? No puede ser ¿Eres digno? ¿Tú? Pero si eres un monstruo Diosa ¿Qué es lo que tratas De mostrarme? Hay mucho doblado Hay mucho contenido Y muchísimas líneas Dobladas Me sorprende un montón Ha vuelto Una gran prueba No, tío Spoiler del acto 3 De Arkhan ¿Cómo pudo escapar El ahogado? La diosa Lo respaldó No lo comprendo Pero debes saberlo Eres la portadora De la verdad La voluntad De la madre sierpe Fluye en ti A mí me pilló Por sorpresa Cuando vi el primer episodio De Arkhan Y D y D Se empiezan a comer la boca Dije Pero no eran hermanas Bueno Loquísimo Me pilló Pero totalmente Dije Joder Qué raro La verdad Es una broma Dígana Busco guía Habla, niña Dime Que te aflige Traté de purgar Aguas estancadas De una gran amenaza Un enemigo Cuya sombra Propaga el miedo Y la paralización Por las calles Sí Esa es tu misión Y la desempeñas bien Pero ese destripador De los puertos Lo puse a prueba Y La diosa Lo consideró digno Curioso En efecto No tiene sentido No es un hombre vivo Y los no vivos Deshonran a la diosa ¿Cómo puede ser Que haya superado La prueba? He trabajado duramente Para interpretar Su voluntad Pero Esto No me encaja No debería dudar De la diosa Pero ahora Temo Haberme perdido Hija mía Quiero ver si hay Misiones secundarias O cosas así ¿Sabes? Me fluyen Todas las cosas Para levelear Y Solo cuando seguimos Nuestro deseo Fluye el universo Hacia el destino Ábrete A todas las posibilidades Y deja que la senda Se presente ante ti Acaso He malinterpretado Su voluntad Si este monstruo Es digno Me habré equivocado Antes Si le otorgué La bendición De la diosa A gente no merecedora Es una blasfemia Tal vez Debería Renunciar Al título De Portadora De la verdad Dejate De tonterías Y ya hoy Te he enseñado A seguir La voluntad De Nagataboros Desde que Era su chiqui Y al llegar a pagar Me dice el tío Hay un 3x2 O sea puedes pillar otra Y es gratis Y yo te voy hasta allí Y no hay que pillarla Y me dice Si Pues cóbrame dos Y si me equivoco Pero es gratis Y yo es que Tengo que ir hasta allí Y yo estamos lejos La niebla negra Lo consumía todo Se acerca algo terrible Y no puedo permitirme Dudar de mi querer Tú has ido A por la tercera ¿Eh? Tú has ido Yo no fui Tú has ido ¿No? Yo no Me dijo Puedes ir a por la tercera Allí Y digo Hasta allí Me cóbrame dos Solo la diosa Sabe lo que nos depara El destino Yo no puedo enseñarte Has de encontrar Tu propio camino Hay mucho en juego En aguas estancadas Tengo que confiar En mis decisiones Es verdad esto ¿Eh? Porque siempre que juego A un juego de río Te estoy bebiendo cerveza Abro debate Entonces hazlas En la búsqueda De respuestas Solo tú Encontrarás La verdad Que escapa A otros Pero también Debes encontrar Paciencia Portadora De la verdad Es Sí He de tener paciencia La hoy no sé Pero vi Me puede aplastar Fácilmente la cabeza Con los musulos De conflexionar sobre el pasado Y confiar en que encontraré El camino No se cansa Fanos El tío sí El cabrón Rápido sacerdotisa Desde que pilló Las canicas esas Del infinito El tío Tiene una energía Que lo veas Míralo el braun Menudo Hombretón Esta es Illaoi Nuestra campeona Maremo Portadora De la verdad En la entrepierna Con honor conocerte Soy Brown De Freljord ¿Freljord? Has viajado lejos Mis hombres dicen Que te sacaron Del agua Fueron muy amables Conmigo Camina conmigo Me intriga Tu historia Tengo un montón De vídeos Para ver con vosotros Por cierto Me habéis dejado Un montón De vídeos Tengo un montón Bueno, no sé Tenía que poner un día A la semana Igual que tenemos Subida para el podcast Tengo que hacer un día De vídeos Porque tengo una cantidad De vídeos Para ver Tiene un poro Para apretarlo Así Explode por todas Paradas Ahí Tienes mi palabra Mierda Y sangre Y písceras De poro Por todas Brown Prometes Lo imposible Tu corazón Es puro Pero La enfermedad Se extiende Para Brown Nada es imposible Freljord Es mi hogar Esta gente Es mi familia Dime ¿Qué debo hacer? Cuando era niño Mi padre Me habló De un lugar Llamado Las Islas Bendecidas Decían Que sus aguas Curaban Son animales Son animales Hay gente que se los come Dando por hecho Ese lugar fue destruido Por la niebla negra Ahora son las Islas de la Sombra Es peligroso Incluso para ti Puede que esas aguas Ni siquiera existieran A veces Una historia Es Solo una historia Brown Regresará Con las aguas Bendecidas Piensa En las historias Que contarán Entonces Hay muchísimo Doblaje Tío De verdad Cuanto más veo Más me flipa O sea Hay muchísimo Hay más doblaje Del necesario Hasta el punto De que han Han hecho extra Porque han querido Podrían haber hecho Muchas menos cosas Dobladas Y no habría pasado nada Y tienen que llegar Falta Yasuo y Ari Que A ver Ahí puede decir Que mamá Es una zorra Literal Madre mía Como está Brown ¿No? Un puñetazo Y que está la alfa Del LOL Se van a juntar Los tres ya ¿Cuál es el mensaje? Solicita una audiencia Dice que Que la niebla negra Dice no tengo Dice no tengo Escudo Brown ¿A qué? Esa caja arranca Una puerta Gracias Brown Te está esperando Ven con nosotros Buenas tardes Amiga mía Parece que el destino Nos ha unido Esta no es tu lucha Como portadora De la verdad Es mi deber Enfrentarme A la niebla Pero Tu llegada No es coincidencia Eso lo sé Tal vez sea La señal Que estaba esperando Al ayudar En tu lucha Contra la niebla Podría encontrar Información Sobre la cura Que busco Y devolver El favor A tu gel Tu deseo Es poderoso No te detendré Veamos Que sabe Sara Fortune Vamos a verlo Venga Vamos a ver Que sabe Sara Fortune Fortune Defensa Irrupción Mejoras Armado Con unos bíceps Enormes Me suena La verdad Y un corazón Aún más grande Brown es un hijo Del hielo Y héroe de Freljord Muy querido Por su gente Utiliza su enorme escudo Para proteger a sus aliados De cualquier amenaza En su gélida tierra natal Se canta canciones Sobre sus hazañas Pero en aguas estancadas No es más que otro viajero En busca de la cura De una enfermedad Que amenaza a su gente Hablidades de mazmorra Paúm va siempre Acompañado de un poro Que es su amigo Y puede explorar Pequeñas cavidades Y recuperar objetos En los que se encuentre Uh, habrá que cambiar Entonces del personaje Que manejas Hablidades de mazmorra Escudo aplastante Inflige daño Y aplica con moción A los enemigos Lo que hace que comience Una batalla Escudo aplastante No es evidentemente potente Como para derrumbar Algunas partes Combate Fornido y resistente Brown destaca A la hora de absorber Golpes enemigos Mientras está canalizando La habilidad Recibe una cantidad Reducida de daño Inquebrantable Puede distraer a los enemigos Y hacer que se centren En su poderoso escudo Pues este y la olla Ambos tienen un Un taunt Vaya Golpe conmocionante Aplica con moción A los enemigos Cuando muchos enemigos Reciben daño Ganan más acumulaciones De conmoción Vale La pasiva de Brown Vaya La del LOL ¿Qué pasa? Hizo algo mal Perdón Partes no Paredes Pido perdón A ver Hay que ir aquí Por lo tanto Vamos a ir a todas partes Menos ahí Oh Boom Putiaso Es un poco exagerado ¿No? El escudo Boom La acción de Fortune Sigue hacia el sur Pronto saldrá Vamos a investigar No me dejan Está por tanto acerrada Quiero una llave específica Me jodiste La exploración Va para allá Y ya hoy Cuentan historias Sobre ti La gran portadora De la verdad De Bull Solo soy una De las muchas portadoras De la verdad Que yo sepa Historia sobre mí No hay ¿Y sobre ti qué? ¿Cuentan tus historias En Freljord? ¿Alguna vez has jugado Un JRPG? ¿Te gusta? No sé lo que Es genial Tener mitos Y leyendas Freljord Es una tierra Repleta De ellas Uy Un cangrejo saqueador Pasea por el astillero Soy idiota Pasea por el astillero Lo loco A nadie parece importarle A mí me importa ¿Y detrás? ¿Tienda? Conversar Has ido a parar En el mercado De Bajamar Nada te ha llamado La atención Vuelve cuando cambie De marea Y vuelvas Vale Momento 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 Que sí Que sí Un segundo Equipo Por defensor Boom Anía de determinación Es igual Collar Nada Vale A ver el escudo ahora Mira, mira, mira Mira Boom Ropo tu tienda de mierda Obran No hace falta No ver un tutorial De compra Yo creo Es igual Sí No sé lo que es 6 No sé lo que es esa moneda Si tengo 900 Es otra moneda No, pero lo de abajo Coste 100 ¿Eso qué es? Es un dinero Que yo no tengo ¿Puedo cambiar moneda? Son Rio Points ¿Te imaginas? Es que hay dos monedas Vale, es que no lo estáis viendo Yo lo estoy viendo Un segundo Lo siento Vas a bailar un poco arriba ¿Veis? Tengo 900 de dinero Y 0 de la otra moneda Entonces Hay otra moneda Y eso es lo que me ha pillado Por sorpresa Porque he mirado y he visto Joder, tengo 900 Perdona, los zanos Vamos a ver Vamos a ver el tutorial Sí Voy a parar ¿Puedes ver el tutorial o qué? ¿Ya no se puede ver el tutorial? Ya me hablaron antes Pero es que no me acuerdo ¿Aquí? Ah, vale Este mercaderio emplea una divisa especial Las marcas negras Los objetos de esta tienda Son muy poco comunes Y suelen contar con propiedades especiales Las marcas negras Se pueden obtener a cambio de artefactos Y al venderle pescado Al pescadero ¿Habrá mini juego de pesca? Ojalá Cualquier cosa que se pueda vender Aparecerá en la categoría de tesoros En el inventario Ah Uh Oh Skin Son skins, tío Llave del faro O sea, una puta llave por 20 Uh ¿Qué tenemos aquí? Un nuevo pezqueñín navegando por el muelle Dice el hombre No te preocupes Nada No te preocupes Anda que no muerdo Me llamo Leo Pareces una persona capaz Así que voy a contarte un poco Cómo funcionan las cosas por aquí Soy pescadero La gente del muelle me trae lo que pesca Y hacen bien Uh ¿Puedo pescar? Por favor, dime que puedo O sea, quiero hacerlo ahora Porque se lo cambio por dinero Pezqueñín Dinero especial Una divisa difícil de conseguir Que sirve para comprar cosas difíciles de conseguir Y a cambio solo pido pescado Uh ¿Dónde puedo gastar las marcas negras? No, eso me da igual Examinar bienes Vale Puedo comprar la caña de pescar Y todo el rollo, ¿no? Eso lo puedo entender Vale, esta es mejor Tengo 900 Voy a pillar esto Y estos son Voy a pillar un poquito de esto Cebos ¿Hay algún logotipo aquí de pesca? Vale, ahí hay algo Luffy Así me caigo en el agua Pero no puedo pescar, ¿eh? Hay un anzuelo ¿Cómo con un anzuelo? Ah Ah, pues está el tío este Igual tengo que hablar con él Ah, vale Soy idiota Quiero pedir perdón Mientras exploras Mientras exploras Te encontrarás con zona de pesca Como esta En estas ubicaciones Estás a salvo de los ataques enemigos Y de los encuentros de combate Para pescar Dirígete a la orilla Y comienza el lanzamiento del sedal Una vez que hayas comenzado el proceso El medidor de poder del lanzamiento Aparecerá y desplazándose hacia delante Y hacia atrás Pulsa el botón de interactuar De nuevo para lanzar el sedal A distancia del lanzamiento Determinado Lo típico Cuando hayas lanzado el sedal Solo tienes que esperar A que los peces se acerquen Y muerden Si te hace falta Puedes ajustar la posición del sedal Con el botón de interactuar Que hará que vaya retrocediendo Poco a poco Cuando hayas mordido Un alzo Lo tienes que ir recogiendo el sedal Para lo que debes Pulsar el botón de interactuar Y moverlo en la dirección contraria A los tirores del pez Vale Que se cansan Vaya El círculo exterior del medidor De pesca Es la energía del pez Y el interior Es la resistencia del sedal Que va disminuyendo A medida que Que te peleas con el pez Vale Tienes que hacer que se canse Vaya Se puede romper Si lo arrastras Hasta la orilla Lo atrapas Se revela el tipo Y el tamaño En algunos casos Pescarás un tesoro En lugar de un pez Es gracia porque No me he imaginado Para nada Eso me había pasado Ni siquiera por la cabeza Que habría un minijuego de pesca Hay peces únicos Y raros En todas las zonas de pesca Prueba diferentes combinaciones Pero como me equipo Ah vale Nunca pensé que me podría pescar con brown Se ha quedado sin energía O sea que puedo tirar Pasaco ¿No? A mí Ya está Goopy En serio De la llama azul Un pequeño pez Con detalles azules Que se encuentra Con frecuencia Cerca de las islas De las serpientes A tope Vamos a seguir pescando Un minijuego de pesca Son el gacha de los juegos No entiendo nada Lo que estáis diciendo La verdad Igual es que hace una semana Que no bebo Y me está subiendo Los de verdad Que flipas Pero No os entiendo directamente Lo que dura el sedal Esto está muy roto Chipirón De las islas de serpientes 15 kilos Un calamar pequeño 15 kilos Pequeño 15 kilos Ah Hombre Ahora se les acaba Muy rápido El aguante O sea El aguante de la caña Es muy superior Al de sus historias Pargo de llama azul Un pez mediano Con golmillos pronunciados Mediano 21 kilos Ah Lumina de llama azul 11 comadal Vale Bueno a ver Ahora iré a vender el pescado Y pillo todo lo que me den Y vamos a ver si puedo comprar algo En la zona de las monedas esas Es que Me esperaba cero Estaba jugando a esto hoy Yo iba a hacer hoy directo De lo de río Y jugar al hollow Ese era mi objetivo hoy Pero aquí estamos Ah Me vas a pegar horas aquí Bueno relájate A mi me gustan los minijugos de pesca No puedo evitarlo Hombre El MMO A mi no me gustan los MMOs Ya sabéis Entonces cuando salga el MMO de Riot Lo probaré Y no me gustará Vale Pero lo probaré Y ya está Guppy Vale Hay algo más Aquí 15.000 personas Y no se está suscribiendo nadie Me da vergüenza Me da vergüenza ajena Quiero esconder la cabeza ¿Qué pasó con Riot? Estoy pescando con Brown Eso es todo lo que necesitas saber Estoy pescando con Brown Este se resiste Cuidado Este va a ser bueno Ha recuperado La resistencia del pez Bro ¿De dónde eres? Pesca Medusa de neón Una medusa de 25 kilos ¿Pero qué está pasando? Una medusa translúcida Que parece flotar en el agua Y replantecer con tonalidades únicas ¿Este es el legendario de aquí o qué? Tengo unas ganas de poder enseñaros Lo que os dije Que todavía no puedo enseñaros No sois conscientes De las ganas que tengo No sois conscientes De las ganas que tengo De poder enseñaros Lo que se está haciendo ¿Cuánto queda? No lo sé Están currando en ello Vale He pescado todos los putos peces ¿No? Básicamente ¿Puedes enseñaros el Rano 50 subs? Que no puedo enseñarlo todavía No está terminado Os va a gustar Espero Vender objetos Hombre, quiero vender peces Ahí tengo hipo Examinar bienes Ah, vale Aquí Ah, no No, no es merch No es merchandising Ni son camisetas Ni nada de eso Es algo para mí Para mí Y para vosotros Lo entenderéis cuando lo veáis Correcto Es un NFT Eh ¿Dónde puedo vender los pescados? Tío ¿Tú no me comprabas peces? ¿No has sido tú El que me ha dicho Intercambiar peces ¿Por qué no me dejas? Vamos, que alguien está haciendo un juego No, no, no me están haciendo un juego No es un videojuego Y es algo por lo que estoy pagando He contratado un equipo de personas Para hacer algo Ya lo veréis ¿A qué hora lo anuncian? No es hoy No es hoy Están trabajando en ellos No les estoy poniendo ninguna Se me hace tan raro Tener a gente Como haciendo algo para mí Que me enseñan algo Y digo Ah, está muy guay Y tal Y les pongo ahí Les estoy pagando O sea, les he contratado Para hacer esto Y de vez en cuando les escribo Eh, muchas gracias Por hacer esto La verdad es que Me hace mucha ilusión Estoy pagando Es decir Pero es que me sabe como mal No estoy acostumbrado Y yo, eh Muchas gracias, eh Buen trabajo, eh De verdad Lo estoy haciendo súper bien Soy como súper tonto También soy la peor persona del mundo Negociando Porque le dije Oye, ¿cuánto vale esto? Y me dijeron esto Y yo, vale Ya está No negocié nada No me sabía mal Eh, no puedo vender los peces, eh No me deja No me pone Intercambiar peces No me deja, eh No, pero no es en vender Debería ser intercambiar peces No, vender objetos no es Porque aquí no sale No, no O tú pescas Pescas el pez Y trozos de pescado a la vez Pero no me deja intercambiar ¿No? O soy tonto Que podría ser, eh Eso que te están haciendo La tele de Windows 11 No, no No tiene nada que ver Mi nuevo PC Viene ¿Vale? Voy a tener un nuevo PC Dentro de poco Pero eso es otra cosa Trozos grandes de peces Trozos pequeños de peces Trozos medianos de peces ¿Pero cómo puedo hacer esto? Mira, mira, mira Cambia 10 trozos Por una marca negra ¡20 por una marca negra! O sea, por eso no me intercambia Porque no tengo suficiente Pero a ver Lo he pescado todo, tío Vaya puto perro, eh No tengo suficiente Pero bueno Es un farsante de aúpa Eso es lo que eres Anillo de guardián Eso es para ti ¿Poder de ataque? Ah, pues no No es para ti Paraíla hoy Uh, poder de ataque Vale Vale, hay que ir a las calles De la flota Por lo tanto Vamos a ir a todos Otros sitios, ¿vale? Es una skin Sí, lo del escudo Bueno, no es una skin Es un objeto A ver, soy dieta Pero no me deja, ¿no? Vale Es que igual tengo que ir al lugar Que tengo que ir Para que me deje ir a los otros sitios Es que no me deja O sea Puedes coger el barquito Ah, que hay un barco Vale, vale, vale Yo qué sé, tío A ver Estoy un poco borracho también No sé Se me relaja, eh El barquito ¿Este? No me deja, eh Habrá que hacer primero Lo de mi fortune, ¿verdad? O sea, habrá que acabar Con ella primero Este es que estaba cerrado Que eso lo hemos visto antes Vaya, vaya Mira lo que ha traído la marea Una pelea Yo creo que queréis Utilizar el ascensor Era primera vez Así que no será barato ¿Qué opinas? Maurice La tasa normal Es ese montón de mierda Bueno No sois de los gafios dentados ¿Verdad? Se supone que no podéis Decidiros a esto Vuestra banda tiene Otras formas de moverse No formamos parte De ninguna banda Dinos cuál es la tasa En la costa se podrá fea Si no nos dejáis pasar Vamos a tener una polla Como la manga Polla de brazo De niño chico Agarrando una manzana A Brown no le dicen Lo que tiene que hacer Básicamente Y ahí la oí Menos todavía ¿Tú tienes ganas de dar guerra? No pasa nada He aprendido a llevarlo Repite con tono desafiante A continuación saca un cuchillo Y su compañero y él Se acercan a menos de antes Venid Aquí de frente Pero con la cara descubierta Que yo os vea Hijos de puta Discrepo con eso Habrá un crack Cuando haya una amenaza Una bendición presente Se seleccionará Una zona aleatoria de la barra De iniciativa Al comienzo del combate Al igual que las amenazas Sin las bendiciones Los luchadores que acaben En la zona Se verán seleccionados Como objetivo Y afectados por el efecto Cuando la región Alcance el principio De la barra De iniciativa Vale O sea Es como un debufo Pero depende de la zona ¿No? Bueno Pueden ser beneficiosos Vaya Pero incluyen a todos Vale, vale, vale Las bendiciones Solo nos incluyen a nosotros Lo malo Solo a nosotros Lo aleatorio a todo el mundo Vale Algunos campeones como Brown Cuentan con habilidades Capaces de empujar A otros luchadores Por la barra de iniciativa Uuuu Tiene mucha profundidad Entre las tres barras De ataques rápidos Normales y lentos Que modifican la velocidad Con la que hace las cosas Y el hecho de que puedas Mover a alguien En una barra Cuidado, eh A ver que tienes Genera sobrecarga Pero bueno Es un ataque básico Defender Reduce el tamaño de recibido Provoca durante tres turnos Y enfila Su Q Básicamente Y empuja al objetivo, eh Lo puedo mover a ese Lo muevo Lo muevo a la zona, tú Ahora verás Vamos a atacar Venga, para adelante Ah Iniciativa potenciada Vaya Eso era Inquebrantable Provoca Provoca Y turno extra Por provocar Venga, allá voy Allá voy Un putiaso en la boca Pero bueno Me acabo de ponerle Entre a veces Vale, puede provocar Esto también Lo hemos desbloqueado 64 Cura A un objetivo Voy a curar a Brown Hora de enseñar Tienes mi gratitud Está muy fronísimo el juego Es verdad que se parece mucho A Battle Chasers Que es el anterior juego Que hizo esta gente Es verdad Pero en así Hay mucho Hay mucho aquí puesto O sea, no es O sea, aquí han metido otras No sé cómo coño Al final he visto El puto vídeo de la paella Lo he visto tres veces El puto vídeo de Jean-Pierre Lo he visto tres veces De verdad te lo digo Tres veces Tío, estoy hasta los cojones Voy a curar a Brown Otra vez Voy a hacerlo lento además Para que se cure más Brown, ¿qué tienes? ¿Y el otro? Detrás de mí Aplica un escudo de daño A todos los aliados Que absorbe 46 de daño Eso está guapo Salto heroico A todos los enemigos Una taca normal Que no quiero gastar mal ¿Eh? Ya no tengo tías Tienes que repetir esto ¿Sí? Estoy jugando en normal Había dos dificultades Por encima Para que lo sepáis Vaya No te olvides de pagar el diezmo O pagarás un precio más alto No, interesa Si la O y Brown Tienen hijos en la Terry Crews Cuidado con Terry Crews Porque hace poco Ha decidido hacer un anuncio Para Amazon Que es básicamente Propaganda Ven de trabajar en Amazon En los almacenes de Amazon Como si fuera una puta polla ¿Sabes? Y luego están meando en botellas ¿Qué pasa? ¿Por qué vendes tu alma? ¿Por qué vendes tu alma? ¿Pero qué dices, tío? Ay, Dios mío Este es el 4 de 5 Vale Un momento No voy a leerlo ¿Puedo leerlo? Diario ¿Puedo leerlo en el diario? Ay, encantamientos Me lo he soltado esto Que flipas Ah, vale Pero tienes que tener Todas las cosas Y te da un porcentaje De probabilidad de éxito Vale, eso me da igual ¿Los textos? Ok Vale, vale, vale Los tenemos aquí Vale, perfecto Para leerlos en orden No quiero leerlos Desordenados Porque Voy bastante borracho O sea, me ha subido Un montón la cerveza No voy a mentir No os pienso engañar Voy a decir la verdad No, no, para abajo ¿Qué hemos comido bien hoy? ¿Qué hemos comido hoy? Ah, hoy he hecho Atentos, eh Hoy he hecho para comer Porque ahí hicimos caldo Caldo de pollo Entonces cuando hacemos Caldo de pollo El pollo que hemos usado Lo desmenuzamos Y lo dejamos en el caldo Porque a mí me gusta Que flipas, ¿no? Pues esta mañana He cogido el pollo De ese caldo Y he hecho pan Pan tostado Con Pesto Le he puesto pesto El pollo ese desmenuzado Por encima Deshilachadito De puta madre Quesito Pan Y lo he hecho Con mantequilla Arriba y abajo Pum Y ha quedado un bocadillo Que flipas Pero que flipas Un bocadillo de pesto Con pollo y queso O sea, una cosa monstruosa Vale, esto lo haré Cuando esté todo Lo que he dicho Hemos comido eso La verdad es que hemos comido Muy poquito Hemos comido solo eso Bueno, poquito No sé, por una persona normal Igual está bien Pero Claro La vida de bardo No es para todo el mundo Bueno, eso es tu opinión Claro, es que hemos comido eso Hemos comido Un trozo de pan así Cada uno Y ya está Un trozo de pan Un trozo de pan Me gustaría pillar Un tosco matón Se llegue Al final del puente A mitad del camino De su cinturón Cuerdan un monedero Y una estaga Y una daga El profundo de sonrisa Habrá aproximarse A nuevos clientes Seguirá avanzando Te voy a matar Vaya, o sea Quiero decir Pagar la cuota Es que ni me molesto Es que ni me molesto En seguir leyendo Al enfrentarse a él Tu funeral Con donde tu puta madre Crack Te falta calle Buena ataque potenciado Para ataque básico Vamos a crear tentaculos A empezar Veneno Vale Ataca básico Conmoción, ok Lo que no veo Es la pasiva de la conmoción A ver, se ve un poquito Ahí a la derecha Cuatro, vale Vale, pregunta seria Si ahora te meto Un putiaso como este Voy a hacer lento De cojones Porque no me he quedado ¿Cuál es mi goti? No lo sé Sinceramente No sé cuál es mi goti Este año ¿Cuáles han nominado Para los gotis? ¿Qué juegos han salido Para los gotis Al final? Si te vas a algo ¿Qué juegos han salido? Y os digo Cuál es el que más me gusta A mí Deathloop No me interesa It Takes Two Vale Metroid Death Vale Psychonauts 2 No Resident Evil Village Vaya añito Vaya añito No sé Qué juego me ha gustado más Este año ¿Necesitas practicar? Honestamente El juego que más me ha gustado En este año Ha sido satisfactory Y ni ha salido Y ni ha salido ni nada Ni ha salido este año Pero el juego que más he disfrutado Este año Ha sido satisfactory El de Enric no ha salido O sea, el año que viene Pero de este año De lo que he jugado este año El que más he disfrutado De verdad El que yo Yo jugando Más he disfrutado Ha sido satisfactory Loop Hero Es muy bueno También ¡Ah! Menudo necio Pero soy yo Claro Ya sabe Ha cerrado La puerta también Me tendría que curar Espérate Vale Vale ¿Cuánto llevas jugando a este juego? Dos horas Van a saldar tus deudas No Un hombre bajito Se inclina detrás del escritorio Está rodeado Por montones de papeles Y resulta evidente Que no lleva mucho tiempo En aguas estancadas No, no puede ser No me suenas de nada Soy Tomen Calvina Tercero ¿Has venido por un préstamo? Nani Un préstamo Como cuando alguien Te deja dinero Para que le devuelvas Bueno, no lo preguntas Lo dice Un préstamo Porque te ve cara de gilipollas ¿Vale? Como cuando alguien Te deja dinero Para que le devuelvas Más mañana ¿Acaso nadie entiende De finanzas en este agujero? ¿Quieres ser tu propio jefe? Te recomiendo Que compres mis NFTs Te recomiendo Que juegues este juego De mierda Que estoy jugando ¿Vale? Que claramente Es una puta mierda De juego Y lo sabes tú Y lo sé yo Pero vamos a jugarlo Para pretender Que estamos haciendo Alguna clase de interacción social Cuando claramente Me estoy aprovechando de ti Y del hecho De que me consideres Alguien especial Agitando Tomen Continúa Burbulando por debajo Ya sabía yo Que venir aquí Era un error En realidad Da igual Tampoco es que tenga Dinero que prestar Entonces Tomen Levanta la mirada Espera ¿Vosotros tenéis pinta de duros? Si en algún momento Juego un puto juego en FT Te lo juro Dejadme de seguir Te lo prometo Es que estaré muerto Por dentro Te lo digo en serio Es que no puedo No me pueden enfadar más Vosotros tenéis pinta de duros ¿Os importaría ayudarme A recordar A mis clientes Que tienen una duda pendiente? Os pagaría por supuesto Bueno Adentro Estupendo Estoy que salto de alegría Tomen Repusca entre sus papeles Para sacar dos De una pila gigante Mis dos clientes principales Son Celín Y Eloy Celín vive por razón Es una mujer muy simpática Eloy es un arponero De los muelles del matadero Ok Antes de que te dé tiempo A irte Tomen te llama Una cosa Por favor No dejas daño No quiero respantar A futuros clientes Si tienes alguna duda Pregunta sin miedo No me parece mal el NFT El NFT me da igual Pero la cosa es que Cuando un streamer O un youtuber Juega un puto juego en FT No lo juego Porque sea un buen juego El que sea un buen juego Es irrelevante Es el motivo mínimo Lo juega única Y exclusivamente Para ganar dinero No hay ningún otro motivo Ninguno Si no hubiera Si no fuera un NFT No jugarías ese juego Y lo sabes Lo sabes tú Y lo sabes de verdad Si no fuera un NFT Y no pudieras ganar dinero No juegas ese juego Ni de putísimo revés Ni lo toca Ni lo miras Vaya No miras ni un GIF del juego ¿Vale? Y si ese es el caso Pues entonces igual Te estás aprovechando De la gente que confía en ti Igual Es posible Haz lo que sale de los cojones Que suena la polla Pero No puedo No soporto la gente que miente Es que no la soporto No la soporto Llevo tantos años Aguantando a gente mentirosa Constantemente En mi trabajo Que es que me enfado Que es lo que sale de los cojones Claro Pero el problema De que me des el mapa El problema De que me des el mapa Es que no tengo que investigar Porque lo que hago Es que abro el mapa Y digo Eh hay un cofre Voy hacia el cofre Uh Con la excepción De unas telarañas Y unos cuantos tornillos Sueltos El cofre está Completamente vacío Al abrir el aire Se llena de gas tóxico Y una risa retumba Por el callejón Nani ¿Pasa alguna parte Tipeja? Parece que te has perdido Por el barrio equivocado Que dice que te meto Un puñedazo Te estás robando Me estás nombrando Mi reina Te enseñaré Lo que pueda Te ha metido Un puñedazo En la puta boca De una persona Con un ídolo De una diosa Vamos a acelerarlo Y me va a entrar El veneno En ambos Hostias Pues me tengo que curar Me curo Voy a provocar Con este Joder Hasta un peñasco Puede romperse Cura a todos los aliados Pufrao Se siente Un poco raro Entra la cura ¿No? No Pensaba que entraba Tal vez en tu próxima vida Si solo estaba Necesito ayuda Me quita muchísimo O sea Joder No le compensa Ni curarme Yo creo Creo que no me compensa Ni curarme Tengo que ralentizarme Un poco Para no estar adentro Entre putiaso No acabo fuera Pero si lo hago lento Aguanto Un poco de ayuda Por favor Vuelvo al hogar De la madre Pensaba que aguantaba No que tuviera dos turnos Me metí un putiaso Que ralentizas Pero que tuviera el loro Y curarme ¿Cómo? Un momento Que todo lo que he pescado Ni siquiera lo tengo Todo lo que he hecho Desde que he conseguido Ahora aún No lo tengo Me estás diciendo No guardaste Pero yo que sé ¿Hay que guardar? El juego te decía Que tiene guardado automático Bueno Bueno Pues Un abrazo Ya me entendéis Ya me entendéis ¿No? En Battle Chaser Pasaba igual De pronto los enemigos Eran semidioses A ver No me esperaba Que los enemigos Fueran tan fuertes No sé Hasta ahora No he tenido Unas peleas así Que digas Hostia Que te matan Que flipas de rápido A ver Un momento No me cuenta Como que tenga Ninguna partida Guardada en manual Bueno Pues creo que Lo vamos a dejar Aquí por hoy Porque ahora mismo No tengo ganas De volver a hacer esto Sinceramente Te lo digo así de claro No tengo ganas De volver a hacer esto No tengo ganas Ahora mismo No tengo No, no Mañana jugaré seguro Me apetece Pero ahora mismo No me apetece Me he matado a pescar Lo he pescado todo Tío He cogido todo Lo que había por ahí No sé qué Ahora no me apetece Volver a hacer eso Tío Y menos Por un motivo Porque el juego Al empezar Te dice Oye Cuando el juego Graba automáticamente Lo típico que te avisan El juego graba automáticamente No cierres el juego Y con eso Con ese mensaje Al principio Yo esperaba que se grabara Constantemente No sé Digo yo Si me avisas Es por algo Y que no se haya guardado En ningún momento Después de una pelea O algo No sé No me lo esperaba Ahora ya lo sé Vale Ok Tengo que grabar Pues le doy aquí a grabar Y ya está No pasa nada Lo puedo hacer cuando quiera Pero no me lo esperaba No sé Así como me lo han planteado Me esperaba que se grabara Más Más a menudo Sinceramente No sé Pero es que no se ha guardado Nada de lo que he hecho Nada Cero Que por cierto Tengo dos puntos de habilidad Puedo mejorar la pasiva Tío Hay un menú de pesca Ya, ya No tengo ni la caña Ni el cebo Tío O sea He pescado todo Y no lo tengo Todo lo que he hecho Lo he perdido Por no grabar A ver Vale Es culpa mía En verdad Es culpa mía Yo no he grabado Pero tío El juego al empezar Te dice Oye Hay guardado automático Tal No sé Con eso Yo esperaba Que después Lo típico Después de cada pelea Se guardara No le estaba prestando atención Porque asumía Que era lo típico No sé Quizás soy yo A ver Ya digo Es culpa mía Soy yo el que no he grabado O sea Eso está clarísimo Mañana jugamos Pero es que ahora mismo Entre que voy borracho Y que me ha pasado esto Pues me apetece cero La verdad Mira cargar Que no carga tío Que me ha dicho que no O sí No Porque es esto Reúnete con mi fortune En su mansión Este es el punto de guardado Oh Oh No Espérate Ojo Ojo Por la hora Ah No Es el de ahora mismo Tú Ahora me has creado Claro Es el que he guardado Yo Manualmente Una puta hora He perdido Una hora He perdido Por no guardar Manualmente Pues para que tienes Auto guardado Tío O sea Es que me da igual Si no tienes auto guardado Me da igual No me importa Pero loco No le he prestado atención Porque pensaba Que se guardaba De verdad Automáticamente Y es verdad Pero te guarda Cuando el juego quiere Cuando le apetece Me voy a ir Mañana Jugamos Mañana juego a Halo Seguro ¿Vale? Porque tengo ganas De jugar a Halo Quizá por la mañana No lo sé Mañana qué día es A todo esto Un momento Mañana es Miércoles Tengo algo el miércoles No tengo nada Mañana Mañana juego a Halo Seguro ¿Vale? Y este lo quiero seguir Ahora no me apetece Porque me acaba De enfadar esto Bastante Entonces lo haremos Mañana Pero mañana Juego a Halo Seguro ¿Vale? Sí o sí ¿Qué ha pasado? Que me han matado En una pelea Y he perdido Como no he grabado Manualmente He perdido Una hora de juego Cuando el juego Me había dicho Que tenía auto guardado Por eso no he guardado Manualmente Lo cual me ha pillado Es totalmente desprevenido Pero bueno Ya lo sé Ya lo sé No os preocupéis Mañana se juega Mañana se juega Y mañana probo el Halo Sí o sí Lo tengo descargado Lo tengo descargado Adiós Me voy Que me estoy mirando Que flipas Un abrazo Un besito en el pipi O en el bibi Lo que quieran Me apunto a todo Adiós Un besito en el 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 Gracias. Gracias.